Cumpliéndose la primera semana de enero, cuando la cuota de turistas sigue siendo bastante alta en Playa Dominical, tanto de nacionales como de extranjeros, el balance que realiza la fuerza pública en ese sector costero es bastante positivo. Las estadísticas de criminalidad son bastante bajas durante estos primeros días, y si sumamos el cierre de año, la situación es muy similar. Todos los operativos de vigilancia han dado los resultados esperados. Sobre el comportamiento de la delincuencia en Dominical, por estos días ha estado relativamente erradicada, debido a la gran presencia de funcionarios de fuerza pública, Delgado de Pérez Celedón, Policía Turística de acá, Dominical. Entonces, lo que es en delincuencia se ha mantenido relativamente bajo, porque no se han reportado gran cantidad de delitos. Los pocos delitos que se producen siguen la misma línea. Son robos menores, de artículos que muchas veces quedan a la vista de los criminales, que aprovechan el descuido o el exceso de confianza de los turistas. Y los delitos que se más se repiten durante estos días, con más frecuencia, serían lo que son hurtos y tachas a vehículos. Es el delito que se presenta, pero en estos días, gracias a la gran presencia de policías, no se ha presentado gran cantidad. Otro aspecto que destacan es el bajo consumo de drogas que se presenta en este sector turístico, y hasta el momento la venta es prácticamente nula. En cuanto a lo que venga, venta y consumo de drogas, ventas, a nadie se ha localizado acá vendiendo drogas, entonces no tenemos estadística de que haya algún vendedor aquí en la comunidad. Y el consumo se da de manera esporádica, muy poca, y a la persona que se encuentre consumiendo drogas se le decomisa, pero casi siempre cuando están consumiendo es porque la traen de su lugar de origen. Como te dije, no tenemos ningún dato de que hemos agarrado a alguien vendiendo droga. La vigilancia de todos estos puntos continúan para garantizar a todos los turistas unas vacaciones tranquilas durante este fin de semana y toda la temporada alta. La vigilancia de todos estos puntos continúan para garantizar a todos los turistas